Cap, 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 Tentulia, Grimis, Pais Bésil, yo quiero fumar Yo quiero fumar, bota Mucha gente me decía, y que no pulía Toma marihuana, por la policía Me vale madre, humo caigo todo el aire Si tú quieres tenso, que pues caile Soy el grifo más descataloso de Los Ángeles San Luis, peligroso En cedeleño, o la pipa Pásalo por mi clica, la que rifa Mota rica, y pa' chiva Llevando yesca, estoy arriba Es algo que yo hago llano Al despertar, y también todo el día en mi barrio Cuando me encuentres en cualquier lugar Saca papeles porque quiero fumar Mota Yo quiero fumar Mota Yo quiero fumar Mota Yo quiero fumar Mota 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.